No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la media No me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo si él, no camino con nadie, la gente se disfraza de payaso Solo porque lo ven alejado y callado Los que me fallaron quedaron frustrados Porque en la vida quedaron olvidados Todo el mundo pasa, no te aman de corazón Solo te amenazas, me tienen envidia, no importa, hagan su vida Un abrazo fuerte para mi familia, un gran beso para mi abuela Que todavía sigue viva, los que me apoyaron Gracias a hacer con ustedes hacia arriba Caminando con el menor, andando con Farru Me llegaron los dragón, no hago coro con nadie Estoy lleno en la mía, cógelo suave Ahora dice que eres de mi familia, lo intentes entrar Donde no cabe, humilde nacimiento, no hable lo que no sabe Los saludo por mi comportamiento social Gracias por ver el video